¡Gracias por ver! Un año excelente desde el punto de vista económico, surge el incendio en Tres Cruces, muy complicado y con afectación incluso de parte de la estructura. ¿Cómo encara la empresa un acontecimiento de ese tipo? Bueno, la empresa tiene que tener, sobre todo en el caso de Tres Cruces, que es una terminal, tiene que tener planes de contingencia que lo preparen para estas situaciones. Si pasa esto, ¿qué hacemos? Estos planes tienen que tener una flexibilidad importante, porque siempre hay variantes que hacen que las cosas puedan ser diferentes. Pero si pasa esto, ¿qué hacemos? Tiene que estar armado. Tres Cruces no es solo un shopping center, uno puede decir, bueno, lo cierro y espero reconstruirlo. Es una terminal de Omnios y es la terminal de la ciudad. Entonces nosotros tenemos que seguir prestando el servicio, aunque el edificio esté en condiciones no aptas para hacerlo, o parte del edificio esté en condiciones no aptas para hacerlo. Entonces tenía que haber un plan de contingencia. El plan de contingencia que estaba elaborado en la década del 90, preveía llevar los Omnios a la zona del Parque Valle, digamos. Eso estaba previsto desde antes. Desde antes, sí, exactamente. En una forma diferente, digamos, sacando... Había dos criterios, o por compañía, o por zona del país. La zona del país tal opera desde el Parque Valle, la zona del país no. Además, unos planes de contingencia tienen que hacerlo. Bueno, está toda la terminal que no puede operar, solo una parte. Por eso, más que planes de contingencia, lo que hay son líneas de acción. Si pasa esto, se hace esto. Por supuesto, estoy hablando de los grandes temas. La línea de acción más clara es qué pasa si hay fuego. Si hay fuego, lo primero es que hay un detector que lo detecta. Lo segundo es inmediatamente comprobar que hay fuego, inmediatamente llamar a los bomberos, inmediatamente comenzar el combate. Y todo esto simultáneamente con el desalojar. Porque ante cualquier duda, lo que hay que preservar primero que nada es la vida de los seres humanos. A nosotros nos pasó en un momento en el cual no había casi nadie en el complejo, porque el shopping estaba cerrado, fue de madrugada, y en la terminal estaba todo el mundo festejando la Navidad y había poca gente. Pero si no, lo primero es desalojar. Y en cierta forma, en Uruguay ya ha habido algunos episodios de fuego en los shoppings. Y creo que lo más importante de todo es que a la gente se le puede decir, señores, vengan tranquilos. Nunca hubo ni un herido, porque acá no hubo ni un herido, y en los que hubo antes tampoco. Entonces, eso es lo más importante. Los planes que se hicieron permiten asegurar que hasta ahora no ha habido ningún tipo de accidente en 26 años de vida de la industria en Uruguay. Ahora, muy bien, ¿qué hacemos? Y el que hacemos, por más que esté todo el plan, yo les aseguro que en el momento que suceden las cosas, uno se sienta, pone el plan arriba de la mesa, pero hay que empezar a ajustar tantas cosas, que el plan es una línea de acción más que un plan detallado. En nuestro caso, lo primero era ver cómo hacíamos para que, en ese mismo momento que el fuego no estaba apagado, empezara a recibir los ómnibus que llegaban de todo el país o que salían hacia todo el país. Y ahí, por suerte, formamos un equipo de trabajo, ¿no? El equipo de, digamos, no nos gusta llamar, digamos, hace un rato comité de crisis, nos llamamos el equipo de trabajo. El equipo de trabajo nuestro era tales personas, ¿no? Y a eso se incorporó gente de la Intendencia y del Ministerio de Transporte en una forma espectacular. Digamos, cómo se sentaron a la misma mesa que nosotros y ahí, digamos, no era un problema de esto, es Intendencia, es el Ministerio de Transporte, es la empresa. O sea, acá éramos todos juntos pensando en cómo hacer para que el usuario de la terminal anduviera bien. Entonces, la primera discusión es dónde sacábamos parte de los ómnibus, porque la terminal no estaba en condiciones ni de recibir ni de sacar hacia el país los ómnibus, todos, había que sacar una parte. Y ahí vimos que, en ese momento, lo más conveniente por cómo se habían dado las cosas es sacar las llegadas. No sacar a las empresas, no sacar a las llegadas de la zona del país. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, el corredor Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3, se sacaba a la zona del estadio? No, lo que se decidió fue todas las llegadas al estadio. Las llegadas es más fácil, porque la gente llega en el ómnibus, se baja del ómnibus, puede ir al baño, puede tomar algo, pero inmediatamente se toma un vehículo de transporte y se va. Se va a su casa, se va a su trabajo o se va a donde sea. Entonces, era un movimiento fácil. Mucho más difícil es cuando la gente llega que tiene que sacar un pasaje, que tiene que recibir información de dónde, en qué anden, tomar el ómnibus. Entonces, por eso las llegadas se sacaron al estadio y las salidas se mantuvieron en tres cruces, que estaban en condiciones de operar. Ahora, el sistema de audio, por ejemplo, se había quemado. Entonces, no teníamos audio. ¿Cómo le decimos a la gente dónde tomar el ómnibus? Y ahí empiezan todas las infinidades de cosas que, por más que uno prevé un plan de acción, hay que resolver en el momento. Nosotros sabíamos que a partir de las 9 de la mañana empezaban a llegar ómnibus. Tuvimos la suerte que el 25 de diciembre hay poco movimiento. Pero, ¿cómo hacíamos a la gente que viniera? Y en ese momento nos acordamos de mi hermano, es el inventor de la noche de la nostalgia, y hace fiestas. Entonces, nos llamé y le decimos una cosa. El audio de la fiesta, de la última noche de la nostalgia, ¿quién te lo hizo? Tal. Bueno, a despertarlo, porque solamente el día anterior había tenido alguna fiesta y estaba durmiendo. Bueno, a la hora estaba un equipo de gente poniendo los mismos parlantes que de pronto había estado en la última noche de la nostalgia con mi hermano y estaba instalando el audio de la terminal. Planes y actitud para resolver en el momento. Exactamente. Dos preguntas. Celulares. Celulares. La empresa que más trabaja con celulares con nosotros, se vino con una caja con celulares y yo, usted no tiene teléfono, no tengo teléfono. Bueno, todo un sistema de celulares en la red interna nos armaron en un rato, ¿no? Con una colaboración de gente que vino a ayudar de forma espectacular. ¿Qué hay ahora que no había antes del accidente? ¿Qué cosas cambiaron? Bueno, lo primero y quizá lo más importante es lo siguiente. Todos los sistemas y los planes para enfrentar el momento de fuego siguen siendo los mismos porque probaron funcionar bien, ¿no? El problema fue que el fuego se extendió tan rápido por el momento del año que había con muchos stocks que no fue posible pararlo, pero esto estaba bien. Lo segundo, en el mundo se han desarrollado esquemas de combate de incendios que en Uruguay todavía no había llegado. El sistema de rociadores de agua, por ejemplo, de sprinklers, como se le llama, que es como un regador de jardín, pero puesto en el techo, ¿no? Correcto. Imaginemos que tengo el techo lleno de regador de jardín. Y si yo tengo más de determinada temperatura en el lugar... En el cine americano se ve dos por tres con alguna... Exacto, se ve como de golpe sale el chorro de agua, exactamente. Bueno, muy bien. Sprinklers en Uruguay, digamos, se los pusimos en World Trade Center. Las torres de World Trade Center todas tienen de punta a punta, están cubiertas por Sprinklers. Pero los shoppings en Uruguay no lo tienen. Nosotros, independientemente de eso, el proyecto de Nuevo Centro incorpora Sprinklers en todo el proyecto. El proyecto de Tres Cruces incorporaba a Sprinklers en toda la ampliación a construirse y se iban a empezar a abarcar la zona actual. Y los otros proyectos se iban a ir de a poco incorporando. Bueno, el incendio ha precipitado esta situación. Hoy en Tres Cruces ya estamos instalando el nuevo sistema de Sprinklers, con lo cual Tres Cruces va a tener, digamos, va a ser el primer shopping totalmente cubierto por un sistema de combate a incendios de última generación. No solo detección, sino también combate a incendios. Lecuerder, a modo de cierre, dejamos para el final la coyuntura. Comercialmente Uruguay viene expandiendo mucho el consumo. 2010 fue un año de muy fuerte crecimiento de consumo. ¿Qué números nos puede aportar de lo que es la gestión del estudio, los shopping Tres Cruces, Montevideo y Tres Cruces? ¿Cómo viene el desempeño comercial y cómo se proyecta? Bueno, el desempeño comercial viene muy bien. O sea, nosotros seguimos creciendo. Quizás los valores desde el último trimestre sean un poquito menores de lo que veníamos creciendo antes, pero venimos creciendo igual. El crecimiento está en el orden del 7% en valores constantes. O sea que la venta del primer semestre del año 2011 creció frente a la venta del primer semestre del año 2010, 7%. Este porcentaje es parejo a Montevideo y Interior. Interior venía creciendo más, ahora es como que se emparejaron. ¿No está Mercedes y algunos? Mercedes, Salto y Colonia. Y Salto y Colonia. Entonces, esos tres puntos, digamos, crecen a la par de Montevideo y Salto, un poquito más, porque Salto hoy siempre uno tiene un proyecto que anda mejor que otro en determinado momento. Salto es el que está creciendo más en este momento. Mercedes y Colonia al ritmo de los montevideanos, que es un buen crecimiento. Obviamente uno puede plantearse qué va a pasar con el mundo, si la semana que viene, no sé, pasa algo en Grecia o lo que sea, esas cosas siempre afectan. Pero hasta ahora venimos creciendo bien, el mercado está funcionando bien. Es como empresario que está vinculado a todo este tema inmobiliario, desarrollo, construcción de la ciudad, pero también en diálogo con inversores y empresas que tienen que decidir inversiones importantes. ¿Cómo ve el escenario global y cómo ve la economía de acá al cierre del año? Es la peor pregunta que uno le puede hacer cuando uno dejo que está el continente europeo al borde de una crisis espectacular. Está viviendo una crisis, pero una crisis que por ahora no se filumbra a salida. Entonces todavía no sabemos cómo nos va a afectar. El Uruguay está muy bien parado. Y si Uruguay está bien parado, los uruguayos también estamos bien parados para enfrentar esa crisis. Lo cual no significa que no nos vaya a afectar. El 2008 fue una crisis que movió los cimientos del capitalismo en el mundo y el Uruguay apenas generó un trimestre de caída y luego se movió bien. ¿Por qué? Porque Uruguay la gran crisis la tuvo en el 2002. Y en el 2002 Uruguay corrigió un montón de temas que nos hizo llegar fuerte en el 2008 y que nos ayudan a llegar fuerte ahora, con una muy buena gestión de sus últimos años preparando al país para fortalecerlo. ¿Tiene fortaleza el Uruguay? ¿Esto no es fuerte? ¿No ve que por ejemplo hay un gasto excesivo o que la discusión política genera ruidos que generan incertidumbre? Esto daría para cinco programas más. Yo creo que hay gasto excesivo en algunos sectores. Creo que Uruguay podría haber generado de pronto algunos ahorros mayores. Creo que la política de reservas y de fortalecimiento que ha hecho Uruguay es muy buena. Creo que la economía uruguaya está ordenada y que la labor del Ministerio de Economía al frente de este proceso junto con el Banco Central ha sido muy buena. Creo que hoy podemos enfrentar una situación en el mundo estando bien parados. ¿Hay un exceso de consumo? No. Lo que hay es un país que crece. El año pasado empezaron a hablar del boom del consumo. El boom del consumo de autos, el boom del consumo de ropa en los shoppings, el boom del consumo de las cosas de deporte, el boom del consumo de los odontólogos que trabajan más. Porque si yo tengo que ir a arreglarme los dientes y no tengo plata, no lo hago. Y si me está yendo mejor, lo hago. El Uruguay está caminando mejor, no está yendo mejor, está yendo mejor el campo, está yendo mejor a los profesionales universitarios, está yendo mejor a las empresas chicas medianas grandes, está yendo mejor al asalariado. El asalariado que tenía menor nivel de salario. Es el que creció más en porcentaje y es justo que así lo sea porque logró recuperar y eso genera más consumo. Entonces acá lo que estamos viendo es un momento de auge de la economía en general. No es un sector u otro. En general andamos todos bastante bien o todos muy bien y por eso estamos fuertes como para enfrentar la crisis. Lo que menos nos podría hacer bien en este momento es pensar que en el gobierno puede haber, digamos, diferentes señales de cómo enfrentar la crisis. Que pueda haber, no sé, una política económica en el ministerio y otra en otro sector. Esos son señales que son malos para el empresario y malos para el país. Pero salvando eso, que yo creo que es un tema que no va a suceder, creo sinceramente que no va a suceder, creo que el Uruguay está bien plantado. Siempre puede estar mejor. Siempre podría tener 10.000 millones de dólares más de reservas porque de pronto uno podría decir, si yo hubiera hecho esto, es muy fácil decirlo. Los que estamos enfrente de la empresa sabemos que siempre hay algo que uno podría haberle hecho mejor. Mejor. Carlos Lecuer, muchísimas gracias como siempre por su presencia aquí en Claves Económicas. Me han encantado, gracias a ustedes. Amigos, seguimos. Bloque final de Claves Económicas. Nos metemos en los temas de la energía con Martín Villano, que estuvo de ronda. Chao. Chao. Chao.